Que clamemos a él y él nos va a responder, que busquemos y hallaremos. Eso fue lo que hizo Jave en ese hermoso día. Él, como decía alguien, él se convirtió en el dolor de cabeza de Dios. ¿Cómo así se van a preguntar? Bueno, él buscaba a Dios en la mañana, buscaba a Dios en la tarde, buscaba a Dios en las medias tres, buscaba a Dios en la noche y empezaba a orar. Señor, si tú me bendijeras, pero que fue lo primero que pidió Jave, bendición. Amén, entonces lo primero que debemos buscar es la bendición del Señor, pidamos y busquemos.